A mi gente preferida, don Pollo Carvajal, presentó, este buen señor presentó, entregó al juez el contrato de 8.8 millones del despacho de Garzón con PDVSA por coordinación con la fiscalía y bueno, todo eso. Ah, que no sabes qué dijo Garzón. ¡Que es mentira! Claro. Y Garzón tiene toda la propiedad para decirlo porque fue abogado al pollo. Sí. Ay, no se está. Ay, no se está. El pollo va a seguir, porque todo lo que diga, y si le permite tiempo para quedarse en España, va a seguir lo diciendo. Él va a seguir mostrando cada una de las cocinadas, poco a poco, va a seguir mostrando, cada vez aparecerán más datos sobre lo que el gobierno le dio a Podemos. Si eso le va garantizando salida en el momento en que él sienta, que no, mira, lo van a empacar y se lo van a llevar. En ese momento empieza a hablar de Morodo, empieza a hablar más de Frente de Zapatero y así. Cada vez va sacando algo que realmente incomoda. Él lo ha entendido porque quizás no lo tenga. Él tiene que encontrar algo que pueda ensuciar al PP para que el SOE decida entonces si mejor quédate aquí un ratito. Entonces, quizás eso no lo ha entendido, porque yo de política no entiendo, pero eso es lo que tiene que buscar. Tiene que seguir ensuciando al gobierno, porque hay un momento en que el gobierno va a decir, sí, chico, vete y a ver si se cae el avión. Bueno, entonces lo que necesita ahorita es eso. Inteligente está haciendo un poco al tirarle a Garzón para que se caiga toda la cochinada de lo que significa Garzón y se entienda que la defensa de Garzón en el juicio de Zap es también parte de la misma cochinada, porque Garzón siempre ha sido una rata asquerosa. Este, tú sabes que este país, mi país es ridículo, este, la, mi, los principales poderes económicos con industria, con su comercio, fe de cámara, invitaban aquí a hablar sobre economía a Zapatero, después de que Zapatero ya destruyó España, la economía española, e invitaban para hablar sobre política judicial y desarrollo de leyes a Garzón, mi país. Sí, entonces, y aquí lo aplaudí, la oposición, ¿ok? Entonces, Garzón siempre fue una rata. Entonces, lo que nosotros vemos hoy es esto, pues el pollo va a ir, todavía va a dedicarse un buen tiempo a lo de Garzón, porque Garzón tiene sus propios enemigos en España y es algo que les interesa a todos terminar de cortarle la cabeza a Garzón. Pero, cuando el pollo vaya a direccionar su batería contra el gobierno inteligente, se aprende que debe direccionarla primero hacia los que hoy son el principal soporte del gobierno, que es la oposición formal. Se parece tanto a esta situación, es que la revolución es una sola en forma, fondo y hasta en el ridículo. Entonces, si el pollo decide atacar mucho al gobierno, se puede meter en un problema, lo que tiene que ver es cómo enfila bien las baterías en ese sentido. Punto interesante con respecto a Garzón, es importante recordar que Garzón es socio de Luis Moreno Ocampo, la rata que como fiscal en la Corte Penal Internacional, escondió todas las cochinadas que había hecho el chavismo durante todos los años. Y por eso encontramos ahora informes donde se habla de crímenes de lesa humanidad del 2014 para acá, cuando Chávez fue denunciado como criminal de lesa humanidad en la inauguración del Estatuto de Roma en el año 2004. El señor Moreno Ocampo, argentino, debe ser amigo de Pancho. Creo que es chileno, la rata es. No, me parece que es argentino, Moreno Ocampo. Creo que es chileno. Bueno, no salvaríamos de una, porque ya con el Papa tenemos suficiente. Por favor. Noel, también estaba viendo una nota muy interesante a Marshall Billings-Lia, que emite declaraciones sobre el señor Saab. Él estuvo en el Departamento del Tesoro y dice, vi muchos ejemplos de crímenes financieros, pero el comportamiento de Alex Saab, en mi opinión personal, se ubica en el tope de los más horrendos de esos crímenes financieros, porque él se estaba beneficiando del hambre como un método y herramienta para controlar la sociedad. Sí. Por eso siempre decimos que el asunto del traslado de Saab a declarar es simplemente que venga y firme. Si esto lo hicimos, fue a través de tal empresa. Sí, vengo a confirmarlo. ¿Por qué? Porque todo se sabe. Todo se sabe. La denuncia, la acusación y lo que le vayan a imponer es de acuerdo al tamaño de las necesidades de lo que quieran señalar. Porque en realidad el entramado completo es tan grande y tan asqueroso que nunca se va a poder mostrar completo. Te van a decir, ajá, con esto rabaste tanto para tal gobierno y utilizaste tanto el sistema financiero y ese sistema financiero está realmente podrido. No pueden decir nada de esto porque hasta ayer ese sistema financiero recibió fondos federales como ayuda o cualquier cosa de esas que puedan estar ligadas. Entonces, el escándalo es tan increíble, es tan sucio, tan asqueroso y por más que ellos tengan todo eso interconectado, ya bien definido, quieren al personaje para que el personaje termine de decir, ¿y este estaba a tal reunión? Sí. ¿Y hizo tal cosa? Sí. Para poder cometer las presiones necesarias y hacer las cosas que se hacen de bajo de cuerda, pues, en las sombras, a pesar de que se haga una gran parte de frente y en manos de la justicia. El robo es demasiado grande y la manipulación financiera ha sido simplemente extraordinaria. Lo lavado se pierde de vista. Los beneficios y lo asqueroso de los objetivos, el daño que se le ha hecho a Venezuela, al venezolano, se pierde totalmente de vista. Y todo, en el caso de esa, se vincula a los conceptos del humanitarismo, ¿no? Entonces, es muy importante recordar lo que es ese gran negocio de las ayudas humanitarias y cada una de estas cosas. Poner el ejemplo alto. El más grande escándalo, que fue totalmente silenciado por esquemas de ayuda humanitaria, lo protagonizó el hijo de Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas en su momento. Entonces, eso es importante que se entienda que eso tampoco es nuevo. Son cosas realmente asquerosas, destrozando a la humanidad, acabando con el más débil y pisoteándolo de la manera más crudel y salvaje. Este señor Saab escribió una carta y lo único que dice es, Maduro, quédate tranquilo, no voy a hablar. Sí, él está asegurando eso, ¿no? Él está asegurando eso para que se siga peleando por su defensa. O sea, Saab, como la gente debe haber quien no sepa, la familia de Saab se encuentra residiendo voluntariamente en Moscú. Este, como garantía. Y bueno, eso es lo que se está viviendo. Lo que se está viviendo es tan increíble que cualquier película de James Bond con exageraciones, no es una cosa exagerada, de trama internacional, con todas y cada una de las cochinadas posibles, se quedaría corta. Lo que pasa es que el mundo está lleno de incrédulos, porque te explico, por si no sabías, lo que él puso en su carta. Mi inmunidad diplomática ha sido reconocida no solo por mi patria, supongo que su patria es Venezuela, escucha esto, sino por China, Rusia e Irán. Bueno, eso es suficiente. Es de lo que hablábamos hace nada. Por eso es que siempre explico que esto no tiene nada que ver con la ridiculez que hizo la FARC en el caso de Simón Tivida, como lo quiere equipar a Gerardo Obley y el esquema opositor. No tiene nada que ver con esto. Esto es distinto. ¿Por qué? Porque al estar reconocido por estos países, que tienen poder de movilizar a las Naciones Unidas, que en algún momento, gracias a que se encuentra el expresidente de la Internacional Socialista como secretario general de las Naciones Unidas, y como todo ese entramado cuenta con toda esta serie de beneficios, todo eso que niegan, ese proceso ideológico que tanto niegan, en algún momento se pueden utilizar posiciones de, ¿cómo se llama esto? Recordar la Convención de Viena, que esté diplomático, e ir forzando. Todavía no hemos visto todas las cartas que se van a seguir usando para evitar la extracción de sal. Todavía no las hemos visto. Este señor Marshall Billingsley lo comparó con Víctor Boat, y esa comparación está mucho más acertada que la que decían, gracias vos, porque uno de los mayores traficantes de armas era toda una finanza ilícita, y el señor no se metía en política, le vendía a las dos partes en guerra. Creo que por eso yo no voy a eso. Yo, mira, Víctor era un comerciante de la sangre. Sí. Una esencia de armas. Sí, sí, sí. Un negocio. No le importaba a quien se estuviera matando, ese no era su problema. El problema es que aquí todo esto funciona gracias al entramado socialista, y por eso voy a los ejemplos que tienen carácter político. Esto no es un crimen por crimen, y eso es muy importante que se entienda. Esto es un crimen gracias a la pistola que es el socialismo. ¿Y para qué? Para construir más socialismo. ¿Para qué? Para esclavizar más a las sociedades. Sí, simplemente. Exacto. Por eso es que siempre hay que verlo esto con el problema ideológico. Ah, socialismo y crimen siempre van de la mano. Sí, siempre van de la mano. ¿Dónde está la novedad respecto a eso? Es lógico que van de la mano. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el caso de Saab, y por eso traía el caso del hijo de Kofi Annan, es que eso nada más se logra gracias al establecimiento de ese hilo rojo asqueroso socialista, que une todo este tipo de estructuras y permiten este tipo de situaciones. Si eso no existiera, no habría cómo hacer todo ese tipo de interconexiones. Simplemente no sería posible. Gracias.